Saludos querida familia. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Hoy queremos continuar dando respuesta a esta interrogante y evidentemente la mayor necesidad que tienen nuestros hijos es de el papá y la mamá juntos. Sí, la presencia del padre y de la madre no simplemente presencia física sino también una presencia que sea saludable desde el punto de vista emocional, es decir, que no hayan discusiones permanentes, que haya armonía en la pareja, esa es la mayor necesidad de nuestros hijos. Pero no solamente la presencia física es necesaria, hace falta la presencia del padre y de la madre, pero una presencia que se manifieste en hechos concretos como cuáles. Bueno, que haya comunicación fluida, que haya afecto permanente, que haya observaciones constantes, es decir, que estemos dando retroalimentación, lo que se llama feedback, que estemos dando una opinión necesaria y constante a nuestros hijos. Epa, le dijo, eso no está bien o me parece muy bien lo que hiciste. Eso es más importante que cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer. Generalmente nosotros llenamos a nuestros hijos de muchas cosas que ellos aparentemente necesitan. Hemos conversado en otras ocasiones sobre la cantidad de equipos, sobre la cantidad de juegos, sobre los teléfonos de última generación, como si eso fuese lo más necesario. Y en este momento quiero decirte que lo que ellos más necesitan es de la interacción diaria entre tú y tu hijo. El papel del padre siempre ha sido relegado a simplemente el proveedor de la casa. Oye bien lo siguiente, sí es importante que tú como padre realices un papel de proveedor, pero tan importante como la responsabilidad de proveer es la de también dar retroalimentación, es la de dar afectos, es la de convertirte en un amigo de tu hijo. Es que constantemente, tanto como lo se requiera, tú acudas a la escuela y preguntes por cómo va mi hijo en la escuela, que cuando haya una reunión tú te hagas presente, que cuando tu hijo vaya a un partido de béisbol o de fútbol, tú estés allí también, entre las personas que está animando, aupando a tu hijo, aplaudiéndolo, cuando las cosas salen bien y si las cosas salen mal, simplemente decirle tranquilo hijo habrá otra oportunidad. Así que, ¿qué es lo que más necesitan nuestros hijos? Oye bien, necesitan de tu presencia, necesitan de tu estímulo, necesitan de tu aprobación o también de tu consejo permanente.